Hola, muy buenas tardes a todos suscriptores del canal G90, espero que todos se encuentren muy bien. En esta ocasión ya les traigo el unboxing de Arabella, campaña 823, como se pueden dar cuentas, al igual que el pedido antepasado, el 6, son dos cajas de pedido en esta ocasión, es una medianita y una grande, y nos dejaron unas cosas por fuera de caja que se las voy a mostrar a continuación. Que es esta jarrita que yo la pedí en las atractivas oportunidades, la voy a abrir, porque pues esta la voy a poner para venta, obviamente que ya la voy a adornar para el 10 de mayo, ya sea pues ya veré como la vendo, pero si no me la voy a quedar, esta la voy a poner a la venta, esta jarrita, la adornaré con cositas dulces por ahí, ya veré con que la relleno, pero si la voy a revender esta jarrita, esta de muy buen tamaño, y pues como nos mandaban estas ofertas empezando la semana, ya que mi pedido se iba el martes en la web, pues aproveché y las pedí, por aquí ya saben, un costado les dejo imagen de cómo venía la oferta del último momento, que ya tenía rato que no salía, y sale esta, dice aquí, budinera número 22 con tapa, que esta venía creo que en la zona de remate, pero no la voy a abrir porque es un pedido que hicieron, también ya les dejo una imagen para que vean cómo viene del catálogo, y sale por acá, sale el premio de venta de campaña 6, que nos iba a llegar ahora en la 8, que son este juego de vasitos, juego de 4, 2, 3, pero esto se los voy a abrir al final del video, para que no nos vayamos tan a atarrar tanto, igual la tina, aquí está a un costadito, igual al final del video se los voy a mostrar para que veamos cómo viene, y pues ahora sí vamos a abrir las cajas y vamos a darles todo lo que nos llegó en esta campaña. Vamos a abrir la cajita, ya saben, como siempre, primero la grande y último la pequeñita. Uy, esta vez no me está enseñando, un poquito más fácil de abrir. y así es como viene se asoma la lista de surtido y aquí les voy a dejar a un costadito que esta lista de surtido aquí en esta si gustan checarla al fondo siempre van a encontrar su pin para cuando se les llegue a olvidar ahí lo pueden encontrar siempre pueden recurrir a su lista de surtido y salen estas bolsitas de Mr. Miau miren aquí están que recuerdan que la campaña pasada pidieron varias ahora vinieron solo dos porque venían un poquito más caras pero aún así encararon dos más ya se las mostré la vez pasada fueron creo que nueve si no me equivoco en el mosín anterior estos platitos de girasol miren están de muy buen tamaño calidad precio el plástico pues tampoco está tan duro pero no es muy no es muy tampoco muy sencillo yo digo que es calidad promedio estos contenedores aquí están los de aqua estos yo ya los tengo la verdad que son muy buenos contenedores a pesar de que el plástico es igual ni tan duro ni tan rígido pero si aguantan los calientes hasta para el micro con una gúmina caliente los aguanta y no se ponen feos yo tengo tiempo con los míos y no se me han puesto feos esta limita que yo tengo el azulito ahora me la encargaron en color amarillo una clienta vino a mi casa listo chicos pero les comentaba que esta disculpen la interrupción esta limita vino una clienta a mi casa y pues le encantó la azul pero ella la quería en amarillo y pues si le llegó en amarillo la verdad que es muy buena yo tengo igual el rato con esta lima como creo que como 4 meses casi un año y me ha salido muy buena se la recomiendo bastante aguanta y lima los callos super muy bien si lo usan con un exfoliante o crema para los pies mucho mejor estas plantillas se encararon 2 estas dos al parecer les han encantado a estas plantillas les han encantado a estas plantillas que las pidieron y pues pidieron 2 y esta persona que las pidió la vez anterior las recomendó y pues pidieron 2 esta vez este fuego de contenedores en color amarillo creo que son 4 de los multibox son los como que venían en campaña 6 pero sin el bote esta estos este organizador de cepillos este igual es muy bueno a pesar de que el plástico no está es un poco más duro aguanta igual es como el de molitas que ha salido varias veces este se lo recomiendo igual es un producto de Arabella que vale mucho la pena es muy bueno este producto por aquí estos contenedores de pajaritos que estos los pedí para revender estos no los voy a abrir porque pues si los quiero entregar así selladitos la jarra si porque pues no hay tanto problema por eso si los voy a ver igual venían las ofertas de último minuto igual les voy a dejar el precio estos me acuerdo se habían pedido cuando se lanzó el año pasado en la campaña 6 y en varios fumotes los han visto saben aquí los cepillos que yo pedí casi todos los colores aquí están yo pedí estos estos si son para mi porque ya en casa no hace falta son los de color azul y azul y morado y el rojo el fuchsia y el rojo pedí los cuatro juegos por ahí deben salir los otros cuatro en la caja que viene estos cilindros de color estos cilindros que aquí están son tres en total aquí está el otro que venía creo que en la contraportada del catálogo si no me equivoco son dos moraditos y uno azul voy a parar aquí tantito para que no lo ponen por acá para que no se manteten tanto y esos si son calidad precio porque no son ni tan caros pero tampoco son muy económicos no así tengan cuidado porque si les cae se pueden llegar a pandear son algo sencillos nada más son para tomar agua pero cuiden de no golpearlos nada más es el único detalle que yo les doy a ese producto esos labiales se acuerdan que hace varias campañas los pidieron no me acuerdo en cuál pero los volvieron a encargar les han encantado como rosita también les dejo la imagen en todas las labiales se embarra aquí está el otro juego que es el naranja con amarillo esta máscara para pestañas de la línea 12 aceites que igual es muy buena las personas que la han pedido les ha encantado y pues nuevamente aprovecharon que no venía tan económica pero pues aún así la pidieron los lápizitos de 12 aceites que creo que son un tono rojo y morado también en la imagen les dejo señalados cuáles son son muy buenos se acuerdan creo que en la campaña 5 venían creo que a 10 pesos o a 9 no recuerdo en esa campaña las que aprovecharon muy bien porque ahorita creo que estaban a 20 tantos pero si en esa campaña 5 venían súper baratos y pidieron creo que 3 o 4 no recuerdo muy bien la máscara de pestañas jalea real muy buena también la han visto muy seguido le encargan seguidísimo esta mascarita muy buena igual estos gatitos de luna suite que fue la que se lanzó hace en el 2021 si no me equivoco la luna suite y pues venían creo que una venía por 100 y creo que al comprar la segunda venían 60 aquí está la de color rosadito esta tiene glittercitos como todas las lunas la mayoría y creo que son aromas frescos para la que pasa la primavera verano muy buenos este rubor este rubor en perlas de la línea como color bronce este lápiz de quejel lápiz delineado para ojos es como un tono es como cafecito negro no lo alcanzo a ver es como un color negro ahí te lo dejo también en la imagen porque no se le ve muy bien se me anda cayendo otra máscara en total son dos este jaboncito de árbol de té que este yo lo pedí para mí lo quiero probar a ver que tal le tengo ganas a este jaboncito quiero dejarles cazar un poco el de arabella de carbón y quiero probar el de té miren aquí como viene yo lo pedí a ver que tal voy a funcionar en mi rostro porque si me encantaba el de carbón pero quiero probar este de facial de hecho voy a pedir la arcilla pero como que no me como que mejor primero pruebo el jabón y si me funciona el jabón más adelante me pido la mascarilla de arcilla pero si me encantó me encanta los jabones de arabella me han encantado a mí este venía en las en las ofertas de la aplicación igual es un juguetito igual lo voy a estar revendiendo no recuerdo muy bien por ahí si tengo la captura si no pues les dejo el precio y sale este perfume que miren como viene roto pero este es para mí no hay problema este es para mí no hay problema este perfume yo lo pedí para mí de repuesto porque ya no tengo más que si viene roto pero miren viene rota de la caja pero ya ni modo este si es para mí no hay problema porque aproveché que este ya le tengo un cuartito y no tengo repuesto de este y el que tenía en stock ya lo vendí me lo pidieron y pues es para mí pero qué mala la vela pero bueno pues es para mí pues no hay tantos problemas si hubiera sido para clienta ahí sí ahí sí me hubiera mentido en problemas pero ni modo bueno este sí es para mí este es pedido me encararon de promesa de amor que he hecho que creo que dos perfumes más de caballeros serán ahí no recuerdo cuáles aquí están este igual me le han pedido creo que en campaña cuatro la última es que me lo pidieron y pues esta personita ya se la acabó y me lo pidió nuevamente le ha encantado dice que le encanta este aroma y que en su pH le fijó muy bien y que lo siente muy un poquito romántico y elegante y es cierto el perfume woman ahí está el perfume woman de dama el que se lanzó el año pasado para el día de las madres volvieron a pedir esa botella original es el que se lanzó el año pasado para el 10 de mayo porque hay otro woman que es el de la botellita alargada este es el otro y este es un aroma súper fresco rico muy elegante y yo pedí este protector solar para ahora que empiezan las para mis días libres de descanso o que vaya a la playa o la piscina pues me la aplique lo quiero probar a ver qué tal este producto yo he probado el de abón y me ha funcionado muy bien ahora quiero probar este de arabella a ver qué tal funciona vamos a ver una oportunidad y espero próximamente hacerles una reseña y tengo aquí solamente tengo flyers que todo esto se lo ha gustado en otro video y un catálogo de la campaña 10 y esto es todo de la primera caja listo vamos a abrir la última y segunda caja de pedido que esta debe empezar ya menos bueno ya menos y aquí está el otro juego de cepillos el cuarto que faltaba de los dentales este igual que yo lo pedí para revenderlo este juego de este venido en las ofertas de la aplicación de la oferta en las ofertas de internet de la viva lo voy a pedir para revendirse aquí sed de pasta moldeable aquí está también lo voy a estar vendiendo a lo mejor para el día del niño lo puedo ofrecer sale aquí este jaboncito de azufre de sábila y azufre como viene este sí es pedido este llega a lo prueba anteriormente y me encantó y me encantó la verdad pero como les digo quiero probar el de té primero este ya lo estuve probando hace mucho tiempo y me encantó es muy bueno jaboncito se los recomiendo este cepillito este cepillo para el cabello como color doradito igual esos cepillos de arabella salen muy buenos este crayón labial de la línea piel de porcelanas como todo rosadito también se los dejo en la imagen para que lo vean cartera dice aquí se llama adolfo esta carterita también es un pedido que hicieron yo ya tengo un video en el canal sobre las carteras de arabella por si desean pasar a verlo para que se den una idea de como son ah ya me acordé este espérense ya me acordé ya me acordé me doy cuenta que tengo el flyer de hecho a la mano lo tengo yo pedí los paquetes ya me acordé ese lapicito venía con el paquete del alebrije aquí te debe salir ya me acordé aquí está aquí te debe salir ya aquí está esta máscara venía con el set yo pedí la jalea real aquí está la crema de manos falta aquí con razón si ya me di cuenta con razón aquí está la crema si no me acordaba que pedí dos paquetes de la preventa en el día de las madres pedido solamente en esta campaña y en la nueve voy a pedir los demás aquí está la cremita si por eso hasta ahorita se me vino me cayó el 20 digo porque tengo ah si es que pedí lo de la preventa viene el perfume de alegría que venía con el lápiz delineador de quejel ya me acordé si no venía ya se le anda cayendo la tapita ya se me anda cayendo a ver ahí está viene cuadradita la botella vino cambiada pero como es para vender no es pedido pues no hay problema este lo nos pedí para ofrecerlo el 10 de mayo esos paquetitos los voy a estar vendiendo obviamente los voy a sacar es ganancia y está muy chido la botellita aunque viene aunque viene como lista pero bueno lo bueno es que no has pedido ya luego la acomoda con cuidado para que no se maltrate sale el tormenta igual este este si yo lo pedí para mí porque pues se acuerdan que hace dos campañas yo pedí la edición especial ahora pedí la versión normal a ver viene súper pegado esta es por la tapa es como viene el original de la tapa oscura y este es mi perfume favorito de arabe la que yo no lo cambiaría por nada del mundo este llevo tiempo usándolo y se vuelve mi favorito si probablemente en las siguientes campañas lo estoy comprando seguido o cada tres o dos no sé pero si este es el último que me encargaron el tormenta terra creo que la última vez que lo vieron creo que fue la campaña 6 hace dos campañas lo pidieron es como viene ahora si viene la presentación normal porque ya ven que en campañas antiguas me llegó como la botellita del mundo ahora si llego la normal y ya lo que queda son aquí los demás catálogos de la campaña 10 que es donde viene que viene portada la crema de rosas campaña 10 vienen acá con lo de la temática de la naturaleza y todo ya recuerda que está como viene y pues aquí tengo mi facturita a un costado que este pedido de campaña 8 yo voy a pagar un total de 2,245 pesos con una ganancia de 531 pesos y pues es todo el pedido espero que les haya gustado ahora vamos a proceder a ver los regalitos que nos llegaron en esta campaña listo vamos a abrir primeramente el premio por ventas esta es de campaña 6 y aquí tengo el flyer que decía que ingresábamos pedido de 950 pesos precio catálogo o más y nos llevamos este juego de vasos caribe de 450 militos cada uno así es como vienen estos vasitos y los íbamos a estar recibiendo en campaña 8 que es la que recibimos la campaña pasada nos llevó la tablita se acuerdan que nos llevó la tablita que está ya se la mostré en el unboxing pasado el premio y es muy buena se la recomiendo bastante y vamos a abrir los vasitos a ver que tal y miren están así como medio lisos están de buena calidad los vasos la verdad que sí aquí está el primero el segundo están muy buenos la verdad que sí se ven de buena calidad los vasos así el grabado como no se ve muy muy intenso como en la caja pero están pasables y puesto ya que me llegue la jarra los voy a poner en una rifa o los voy a vender juntos el juego ya que me lleguen en la siguiente campaña los dos la jarra porque falta que me llegue en la campaña 9 la jarrita así que ya estos sí los voy a vender junto con la jarra para sacarles un poquito de ganancia está muy bonito la verdad que sí yo me los quedaría pero los voy a vender estos sí los voy a vender y vamos a proceder a mostrar la tina se lo mostro nada más rápido antes de seguir con la tina nada más para que lo vean así uno nada más de fondo está muy bonito la verdad que sí está súper adable aquí tengo el flyer que nos mandaron en campaña 6 esa es la promoción estelar dice aquí de campaña 8 perdón de campaña 8 perdón aquí decía que podíamos quitar esta tina a solamente 37 pesos y ese 21 litros con esta clave al meter nuestro pedido de campaña 8 obviamente con el pedido mínimo ya lo ganábamos y así es como viene la tina está de muy buen tamaño la verdad que sí amplia la verdad que sí este puede más ser ya sea como trastero o para la ropa pero más seguro que lo sea para la ropa o para un contenedor ya veré pero en algo la voy a usar está de muy buen tamaño la verdad la tina y está súper duro el plástico vale la pena al precio valió la pena porque estas cosas casi 100 pesos o hasta 150 sino más y por el precio pues está muy bien y pues así ya finalizamos el unboxing de grabé la campaña 8 espero que les haya gustado ya saben toda la folletería catálogos te lo mostré en otro video con más calma que tengan muy bonita día y noche sin importar a la hora que va en el video esperamos a ver y comentarios bye